¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estamos a la cerveza! ¡Aquí estamos a los gallos! ¡Vamos a los gallos! ¡Aquí o todos! ¡Síamos! ¡Cabala virga, cabala virga! ¡Pueden programar el salido de búsqueda mi hija! ¡Arriba! ¡Yowly! ¡Dónde te Yayowly! ¡Dónde te Yayowly! ¡Cabala virga! ¡Cuántas recuerdos! ¡Yo soy veinti! ¡Cuántas recuerdos! para avisar eso sí nadie nuestro aunque tus padres no quieran mía tendrás que ser quieres o no quieras mía tendrás que ser cantando la mujer aunque tus padres no quieran mía tendrás que ser quieres o no quieras mía tendrás que ser que venga a los amigados y vámonos ¡eh! ¡eh! ¡no vas a hacer! ¡eh! 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 ¡no vas a hacer! ¡eh! 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 ¡no vas a hacer! ¡eh! ¡gracias por si los amigos! ¡gracias promotoras! ¡Joségo Marí! ¡Joségo Marí! ¡el primero de los viejos de San Marí! ¡y yauri! ¡yauri! ¡alfredí de San Marí! ¡ahí está la Vicky! ¡gracias por su hermanito! ¡Felic! ¡oye! ¡no te hubo! ¡bóngase dos mejores! ¡y yauri de los mejores! ¡y yauri de los mejores! ¡y yauri de los mejores! ¡bóngase los mejores! ¡y la gente más alegre! ¡séguen Marí! ¡séguen Marí! ¡séguen Marí! ¡y la gente más alegre! ¡séguen Marí! ¡ay! ¡séguen Marí! ¡séguen Marí! ¡séguen Marí! ¡séguen Marí! ¡ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba los brazinos! ¡Arriba los brazinos! El primero de los miembros, que somos OJH-Rap, traducciones, vacinarías, caracas, saludos, chalos, 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 chalos. El primero en fin, ya muy bien están, ¿cómo van a hacer eso? ¿Por qué están los cuadrinos? Para Marcelino Caigan, Yolanda Guayy, y Bolívar, y solos, chalos, 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 chalos. Zapatito 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 Oye con agua Al agua Al agua Prima con agua Las amigas Zapatito Zapatito B hombres Comun comunicó Eres Una Os Oye o Ok, pero si van a seguir peleando, nosotros nos retiramos. Queremos su conversión, por favor, a ver por acá, fíjense por acá, ahí está, qué lindo.